Séptimo Congreso Escatológico y Profético Maranata 2014 La Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar Ministerios y Venecer de Oregon te invita a ser parte de la conferencia titulada Armagedón, la Batalla Final Algunos temas que se abordarán Isis, el Reino del Terror La Plataforma del Anticristo Israel, Reloj Profético La Iglesia del Tiempo Final Arrebatamiento o Gran Tribulación El Tiempo de Su Venida Las enseñanzas serán expuestas por El Doctor y Apóstol Sergio Enríquez de Ministerios y Venecer, Guatemala Doctor y Apóstol Germán Ponce de Ministerios y Venecer, Honduras En la alabanza al Pastor y Salmista Mario Rivera III de Estados Unidos Pastor y Salmista Minoshka de Ponce de Honduras El Grupo de Alabanza de Llamados a Conquistar Oregon Y otros grupos invitados Séptimo Congreso Escatológico y Profético Maranata 2014 Del 23 al 26 de Octubre Para más información, llámanos o visita nuestra página web Te invitan los pastores Mario y Luz Rivera No faltes, te esperamos